Hola, les habla John McPhail de Mectix Control Chemical en Calgary, Alberta, Canadá. Les quiero hablar sobre uno de nuestros productos llamado DD-955. DD-955 es un polímero multicargado líquido o sólido, estabilizador de formaciones de arcillas y esquistos, que reduce la expansión de estas en el pozo y los problemas de inestabilidad. Entonces decimos no quede estrujado de sus ganancias. En este video animado les mostraremos que estamos perforando en arcilla, además de los posibles problemas al perforar en esta. Al perforar, el agua entra en contacto con la arcilla, queriendo ésta ser absorbida por la arcilla, por lo que comienza a expandirse. Cuando esto ocurre y comienza a expandirse la arcilla, queda toda pegajosa. Voy a detener esto aquí por un segundo. Pueden ver aquí que el agua, al ser absorbida por la arcilla, queda toda pegajosa, tratando de absorber el agua de sus fluidos, comenzando a estrujar su tubería de perforación, causando un aumento de torque, además de comenzar a envolver su... su broca, afectando su tasa de penetración enormemente, ya que al envolver su tubería de perforación no permite que ésta descienda bien. Y también cuando se pega a su broca, no deja que ésta corte bien. Por lo tanto, si sabemos que hay la posibilidad de presencia de arcilla en el pozo, incorporamos DD-955, el DD-955 siendo aquí el amarillo. Así que al perforar, vamos acondicionando este pozo hacia abajo, y el DD-955 penetrará un poco en las arcillas, pero solo lo necesario para evitar que el agua no penetre la arcilla, para que ésta comience a expandirse. Por lo tanto, debe introducirse antes de comenzar a perforar su pozo, para así mantener la arcilla alejada y para mantener su broca limpia. Este producto también se mezcla con torque-less, por lo que hace un par de cosas. El DD-955 evitará que las arcillas se expandan, y el torque-less lubricará su broca y barra de perforación, y la combinación en conjunto permitirá que tenga una buena penetración. También, este producto puede ser utilizado, así como lo mostramos aquí en esta animación, como un floculante. Lo que está sucediendo aquí es que estamos perforando. Voy a detener esto aquí por un segundo. Pueden ver que estamos perforando aquí, pero no estamos utilizando este producto para perforar en esta aplicación en particular. Quizás estábamos utilizando torque-less con sand-rill, o torque-less con DD-2000, pero los detritos están saliendo del pozo hacia la primera piscina de decantación, y los detritos más pesados se irán al fondo de esta primera piscina de decantación. Lo que estamos aquí tratando de hacer es enviar agua limpia hacia acá para poder reutilizarla y mezclarla con más aditivos de perforación, para recircularla o lo que sea. Pero queremos las partículas finas, los detritos, y en especial las arcillas, las queremos lejos del lodo, por lo que esta es una manera de poder hacerlo. Entonces, al perforar, los detritos más pesados caerán en su primera piscina, el agua continuará por aquí hasta la segunda piscina, y en este punto aquí, pueden ver en amarillo, porque el DD-955 es el de tapa amarilla, que estamos introduciendo solo un poco aquí, y cada uno de los detritos está siendo encapsulado junto con las partículas finas. Pueden ver aquí que están encapsuladas en amarillo, y decantando aquí debido a su peso. Entonces, sus detritos comenzarán a acumularse por aquí, y la bomba que vemos por acá para bombear el agua de vuelta, comenzará a succionar el agua mucho más limpia para bombearla de vuelta hacia afuera. Así que esto es acerca de cómo utilizar este producto como floculante. Aquí hay una grabación de cuando estábamos utilizando este producto como floculante. Tenemos aquí una mezcla de polímeros. Estos son los retornos hacia la primera piscina de decantación. Pero estamos perforando con estos fluidos de perforación, y tenemos ya incorporado en la mezcla DD-955. Y lo que el DD-955 está haciendo, es muy buen ejemplo aquí porque podemos verlo de otro color, es que se está cayendo aquí, y la arcilla no está moviéndose hacia acá. Aquí en la parte superior de la pantalla se ve nuestra segunda piscina, donde la mezcla de polímero está dirigiéndose por aquí encima, pero la arcilla y las partículas finas están siendo separadas gracias a la labor que cumple el DD-955 que hace que estas decanten al fondo. En este video aquí, si logran ver desde cerca, podrán apreciar cómo están deencapsuladas estas arcillas y partículas finas. Pareciera como si fuera un montón de mármol arrastrado por el agua. El agua que está mezclada con esto y está bastante clara. Entonces, esto les muestra que al perforar, cuando logran tener retorno, si esto se dirigiera hacia una piscina de decantación, como les mostramos anteriormente, entonces estas partículas más pesadas caerán al fondo de la piscina y el agua limpia seguirá siendo utilizada. Podrían así beberla. Yo no lo haría, pero lo digo a modo explicativo únicamente. El DD-955, como lo he mostrado en otros videos que les he hablado, es parte y ha sido apodado como uno de nuestros fabulosos cuatro. Fabulosos cuatro siendo el torcless, sand drill, DD-2000 y DD-955. Por lo tanto, el sistema de mezclado más sencillo que utilizamos es el torcless con todo. Mezclamos nuestros polímeros secos con torcless, mezclamos nuestro fluido y luego le podemos añadir DD-955, por si hay alguna posibilidad de encontrar arcilla mientras perforan. Para más información sobre otros productos o más videos, siempre puede visitar nuestra página www.matex-cc.com. Gracias por su atención.